Al 29 de julio, el país se registra 456 casos nuevos de COVID-19, para un total de 16,800 casos confirmados, con rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 7,665 mujeres y 9,135 hombres, de los cuales 12,136 son costarricenses y 4,664 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 13,689 adultos, 1,039 adultos mayores y 1,940 menores de edad. 132 se encuentran en investigación. Se registran 4,050 personas recuperadas en nuestro país. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 1,781 son mujeres y 2,269 son hombres. Por edad tenemos 3,228 adultos, 175 adultos mayores, 578 menores de edad y 69 se encuentran en investigación. 334 personas se encuentran hospitalizadas, 75 de ellas en cuidados intensivos, con rango de edad de los 0 a los 96 años. Para hoy se reportan 8 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 3 mujeres, con rango de edad de 56 a 86 años provenientes de las provincias de San José, Cartago y Alajuela. Entre factores de riesgo más comunes que presentaban estas personas están la hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, obesidad y tabaquismo. Los decesos se registraron en hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia, Hospital México y en el SEACO.